Hola Cristiano Ronaldo, muy buenas noches y enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, llevas muchos años a un gran nivel, a un nivel altísimo, pero ¿este para ti ha sido el mejor después de haber ganado Champions y Eurocopa? Bueno, a lo mejor sí, a nivel, a lo mejor, colectivo sí, por ganar la undécima y el Eurocopa por Portugal sí, yo digo que sí, pero en los últimos años ha estado un nivel, yo pienso, muy bueno, y lo que más quiero es mantenerme así. Los madridistas, Cristiano, quieren que te mantengas así y en el Real Madrid, ¿está cerca tu renovación? ¿Te retirarás de blanco dentro de muchos años, eso sí? Sí, es lo que espero, estamos hablando yo y el presidente, estamos bien encaminados, hacen que lo que más quede, pues me quedara el mejor club del mundo, está todo bien, estamos hablando y en las próximas semanas a lo mejor hay más noticias sobre eso. ¿Cómo estás de la lesión? ¿Vuelves ya después de ese parón de selecciones? Yo pienso que sí, me siento muy bien, estoy recuperando muy bien, entrenando fuerte, recuperando muy bien, y lo que espero, pues, es volver lo más pronto posible, en septiembre, lo que espero. ¿Con Portugal no vas a jugar ahora? No, 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 no voy. Oye, Cristiano, ¿qué te ha parecido ese sorteo, ese grupo de Champions, Borussia Dortmund, tu Sporting de Lisboa y el Legia? Es un grupo, en mi opinión, difícil, yo me quedo contento por jugar una vez más con Portugal, con Sporting de Portugal, que es un equipo que no ha tenido la formación, y lo que más espero, pues, es que Real Madrid pase en primer, Sporting en segundo. Oye, Cristiano, ¿le decimos algo a Piqué por ese recadito de que al Real Madrid siempre le tocan los grupos fáciles en la Champions? Bueno, yo la única cosa que puedo decirle es que vaya a mi cuenta de Facebook e Instagram y vea una foto bonita que ha puesto ahora mismo. Vale, venga, pues vamos a verla. Cristiano, enhorabuena otra vez, un abrazo. Muchas gracias.